Andrés. ¿Qué haces Luis? Un gusto. ¿Cómo andás? Bueno, el señor es doctor del Conicet. ¿Joven? 44. Joven. Todo el mundo es joven al lado mío, eso me da muchísima bronca, pero es la vida. ¿Doctor en qué? ¿En química, bioquímica? Doctor en biología. ¿En biología? Sí, sí. Bueno, el Conicet lo tenemos ahí, pero no podemos entrar por razones de seguridad, no sé cómo, pero está bien, hay que aceptar. Además, quiero contarle a la gente, Andrés acaba de llegar de Alemania en un intercambio, ¿seis meses estuviste? Seis meses. ¿Y te encontraste como que tenés que sacar una tarjeta que no tenés? No la tengo. ¿Por lo tanto tampoco podés entrar hasta que no la tengas? Sí, debería tenerla, me van a retar, pero no la tengo, no la tengo. ¿La tenés? Eso es nuevo. Es nuevo, es nuevo. No estaba cuando yo me fui. ¿Qué fuiste a hacer a Alemania? Bueno, ahí estuve investigando ahí con un par de colegas, en el Instituto sobre el Báltico, Instituto Oceanográfico, igual que el nuestro, nada más que sobre el Báltico, Alemania del Norte, y bueno, trabajando sobre una serie de contaminantes, ellos trabajan mucho, mucho, haciendo control de calidad sobre las aguas del Báltico, hay todo un programa muy grande, hay muchos países que los congrega esa cuenca, tienen problemas también. ¿Problemas de contaminación? Sí, sí, problemas de contaminación. ¿Por petroleros, por los pozos, por el paso de los buques petroleros? ¿Por qué? Mucha ruta de transporte, hay muchos buques, bueno, ni hablar que está el puerto de Hamburgo, ahí no más, pero además, un problema, no nuevo, pero que lo tienen y tienen que resolverlo muy pronto, que es, hay muchas armas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sumergidas, y están a 5 y 10 metros de profundidad. Tienen un problema grande con eso, que... ¿Nucleares? No. No nucleares, sino, pero, vamos a hablar de bombas, cosas grandes. ¿Que dejaron los ejércitos tanto aliados como el ejército de Hitler? Yo imagino que fueron ejércitos ahí del Tercer Reich, pero el tema es que las necesitan sacar, son un peligro. ¿Y vos fuiste para eso también? No. No, 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 yo estuve trabajando con una serie de contaminantes, ellos también tienen un tema con, por ejemplo, con el glifosato, que es un tema que nosotros también, Argentina, ¿no?, al ser un país... Mira, en la radio la semana pasada, ayer y la semana pasada, hicimos un par de notas sobre eso. Uno, una señora en Santa Fe, Cañada de Gómez, que ya está con una denuncia tipo penal por la utilización del glifosato y todo lo que le significó, y la otra semana, por un caso en un... bueno, no me acuerdo en qué, en el partido de La Matanza, también donde se utilizó glifosato cerca, digamos, de un barrio y está generando problemas de salud. Eso le está, acá medio como que queda, allá le están dando importancia. Mucha importancia, de hecho está prácticamente a punto de prohibirse, y además Argentina es uno de los... está en el podio de la producción mundial de soja y de la utilización del glifosato, ¿no? Entonces Argentina también es un punto, un caso de estudio, un caso de estudio. Así que ahí estuvimos también trabajando con... ¿Un caso de estudio para los alemanes o para todo el mundo? Para todo el mundo, a ellos les llama la atención. ¿Qué cosa? El grado de... ¿De utilización del glifosato? El grado de utilización les llama la atención y bueno, lo que hicimos... Es un agrotóxico muy fuerte, ¿no? Es un herbicida que en principio se pensaba... Se pensó durante mucho tiempo, digamos, que era rápidamente con la lluvia y se degradaba, pero en realidad no es tan así, es bastante persistente. Bueno, lo hemos seguido a lo largo de los cursos acuáticos y a lo largo del mar y lo encontramos. Es decir, que va de la tierra hacia el mar, tan degradable no era. Bastante persistente. Y con sus efectos asociados, ¿no? Recordemos que es un herbicida. De manera que, bueno... ¿Estudiaron los peces allá? Estudiamos peces, sí, exacto. ¿Y qué te encontraste? Mirá por dónde derivó la charla. Veníamos a hablar del tema de los plásticos. Todavía no arrancamos. No, no, todavía no llegamos, pero me interesa mucho porque da la sensación que estamos empezando a tener problemas, que mucho se habla, pero poco se hace. Con el tema de la utilización de los agrotóxicos en general y en particular de este tema del glifosato. Todo lo que se utilice a gran escala, en forma masiva, vamos a hablar de los plásticos que son realmente masivos, ¿no? A nivel mundial, ya no solo a nivel argentino o a nivel de cultivo. Pero todo lo que se utilice a nivel masivo, tenemos que aplicarle siempre, yo digo, la navaja que es el criterio de la sostenibilidad y que es, uno no puede agregarle al ambiente una carga de sustancias que el ambiente no va a degradar en un tiempo. Hay una tasa de degradación normal del ambiente para las sustancias, para cualquier sustancia. A X hay una tasa de absorción, capacidad de absorción y de reciclaje propia del ambiente. Si utilizamos masivamente algo, definitivamente vamos a romper... El ambiente no da abasto para que se terminen esos problemas. Ese límite va a ser roto, ¿no? ¿Eso es lo que está pasando con el plástico en el mundo? Eso es lo que está pasando con el plástico en el mundo. Entre otras cosas, ¿no? Lo que sucede con el plástico, además, es que no solo tiene una vida media de meses, quizás, como el glifosato, como es lo que estamos viendo con el glifosato, se comporta en el ambiente de una manera que quizás no estaba prevista. El plástico en el ambiente tiene un tiempo de degradación de siglos. Luis, hoy hablábamos de las edades y en realidad ahí hay una falla, hay un concepto extraño, ¿no? Como civilización, digo, utilizamos plástico para envolver cosas que van a durar en nuestra mano segundos, por ejemplo, el agitador de café, ¿no? Que es de plástico, si lo habéis visto alguna vez. O, bueno, elementos de un solo uso, lo que se llama elementos de un solo uso, envoltorios de alimentos que en un mes están en los desechos, están en la basura. Sin embargo, en el ambiente van a perdurar, si llegan al ambiente, ¿no? Van a perdurar por décadas y siglos, ¿no? Hasta 600 años son los estudios de acelerados de degradación, porque no han pasado 600 años desde que se inventaron, ¿no? Son resinas que tienen, las resinas iniciales, 100 años en su desarrollo piloto, pero se empezaron a fabricar masivamente. Por un lado, como siempre decimos, nos facilitó la vida, como cada invento del ser humano, pero también hay que hacer el contrapeso con los perjuicios, y en este caso lo estamos observando ahora, ya que estamos en estos tiempos del famoso análisis de los líderes mundiales sobre el cambio climático, ¿no? Estamos viendo ahora que en el desarrollo inicial y en la masividad que vino a traer, digamos, efectivamente un estado de confort, ¿no?, en las sociedades, vino a facilitar muchas cosas, ni hablar en lo que es, por ejemplo, hospitalario, ¿no?, en cirugías, ni hablar lo que es en cañerías, canalización, provisión de agua potable, fibra óptica, ¿no?, pensemos en los cables transoceánicos, ¿no?, y el plástico, el rol que cumple ahí, pero gran parte de lo que se produce, ¿no?, es para alimentos, es para packaging y termina... Estoy pensando, una boteza de gaseosa, una boteza de agua, una soda, ¿no?, una bolsita que me dan cuando salgo de comprar un par de medias, ¿no?, así es, la ropa que tenemos puesta, ¿por qué?, porque las fibras, las telas nuevas, las telas modernas están hechas de poliéster, que es una fibra plástica, ¿no?, que también tiene ese tiempo de gradación, ¿no?, y es un gran problema, todo lo que es textil es una de las grandes fuentes... ¿Y qué hacemos?, ¿cómo te recomiendo?, ¿cómo...? No, no, lo pregunto desde la ignorancia, porque... ¿Estás preocupando? Donde, claro, no, donde uno toca, donde uno mira, están todas estas cosas, ¿y qué hacemos? Es como que no es posible escapar, no podemos salir, es más, aunque quisiéramos comportarnos de la mejor manera, separar nuestra basura, desecharla adecuadamente, lavamos la ropa, no podemos no lavarla, ¿no? Andamos en auto, y cada vez que la rueda gira, se va produciendo una abrasión de los neumáticos que pierden, por ejemplo, un neumático común, pierde un kilogramo, ¿no?, en su vida normal, y ese kilogramo son micropartículas, micro y nanopartículas, ¿no?, que son partículas de abrasión, que contienen plástico, ¿no?, contienen la goma sintética, que es otro tipo de plástico, ¿no?, tiene que ver con... Claro, porque esto es importante, de paso le pido a las autoridades municipales si pueden pasar por acá para tirar, no ahora, porque la nota, cuando salga al aire ya no habremos comido todas las moscas, pero es un sector donde me está llamando la atención, hay muchísimas moscas, si pueden pasar para tirar el... no sé, ¿qué se tira para matar las moscas? Pero que sea, que sea biodegradable. Bueno, que sea biodegradable, sí, pero tiren, por acá también, acá cerca del conicero donde estamos grabando esta nota, podrido con las moscas, y hace dos minutos que arrancamos, perdón, cambio, cuando uno piensa en plástico, yo pienso en la botella, pienso en la bolsita, no, el plástico está en todos lados, entonces, ¿está en esta camisa? Está en esa camisa, probablemente, a menos que sea de algodón puro, 100%, que es una fibra natural. ¿Qué? ¿Cómo puedo saberlo? La etiqueta por ahí lo dice, pero lo que vemos es eso, ¿no?, una gran producción textil a nivel mundial, ¿no?, con fibras, telas cada vez más baratas, y que tienen que ver, que son baratas porque son sintéticas, ¿no?, están compuestas de fibras plásticas, y cada vez que las lavamos, ¿no?, hay un, eso está modelado, eso está estudiado, ¿no?, la media mundial de lavado es de tres ciclos de lavado por mes, no sé si lo cumplimos o no, pero cada vez que lavamos van desprendiendo material, ¿no?, siempre y cuando sean, natural o sintético, van desprendiendo material, y eso termina en las vías de desagote que van a terminar en las plantas de tratamiento de fluentes. Es decir, que solamente por lavar la ropa y por tener ropa, vamos viendo que vamos generando plásticos que van a ingresar, por lo menos a las plantas de tratamiento. Lo que tenemos que saber es esto, Luis, mirá, las plantas de tratamiento son impactadas por una enorme cantidad de fibras, porque imagínate que todas las ciudades tienen muchos lavarropas, hay 840 millones de lavarropas en el mundo, hay unos 7.000 millones de personas en el mundo, y hay un 60% de ciudades que no tienen plantas de tratamiento, es decir, que son más las que no tienen que las que tienen, es decir, que las que no tienen, todas esas fibras van hacia el mar, ¿no?, fibras sintéticas que van a terminar o en cursos acuáticos, es muy probable que terminen ahí, y las que llegan a plantas de tratamiento, estamos hablando de partículas muy pequeñas, ¿no?, los tratamientos primarios y secundarios retienen ciertos porcentajes, pero siempre... Pero no todo. No todo. Siempre hay algo que pasa, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí hay un problema. ¿Y qué sé? Yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver, pero esto es una cuestión, ya sé que esto es una cuestión que en los últimos 200 años se ha acelerado, y en los últimos 50 de una manera asombrosa, lo tengo claro. Yo no voy a llegar a verlo. Eso cuando el otro día decían, los líderes del mundo decían en Glasgow o no, porque nos tenemos que comprometer a no aumentar la temperatura de acá, fin de siglo, para mí fin de siglo, listo, ya está, ya fue. Se acabó. Pero uno no puede ser tan egoísta de pensar que el mundo se termina cuando yo no esté más o cuando vos no estés más. Teóricamente esto va a seguir. ¿Y qué hacemos? Mi nieto, tu hijo, tu nieto, tu tataranieto, mi tataranieto, qué sé yo. Así es, bueno, todos queremos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Por lo menos de la boca para afuera. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, dejarle un mejor mundo a nuestros hijos y mejores hijos a nuestro mundo. Vamos a charlar un poco de eso, porque tiene que ver con la educación, ¿no? No, en eso los pibes hoy lo tienen más claro que nosotros. Ahí va. A mí me retan mis hijas y yo llego a tirar un papelito y lo aprendí, ¿eh? Ahí va. Lo aprendí. Creo que por ahí va también, ¿no? Pensemos que quizás los líderes que van a estar en el Glasgow dentro de 40 años son estos nenes, ya están, ya están en el planeta, ¿no? Es decir, los que van a gobernar el mundo en 50 años ya están. Es muy importante la educación ambiental. Bueno, Argentina promulgó la ley de educación ambiental integral este año, fue en junio de este año. Uno diría, la hubiera deseado en los 80, hubiera deseado que hubiera sido en los 70, pero bueno, por lo menos llegó y la tenemos, me parece que eso es clave. Tirándole números a la gente, también está demostrado científicamente que no conmovemos a nadie, son números. Si yo digo hay 200 millones de toneladas en el océano, qué mal, cambiemos de canal. No, no, que no pase. Pero involucrar a la gente con un cambio tiene que ver con una educación más profunda, tiene que ver con conectarse, conectarse con la naturaleza, con el ambiente. Un poco volver a la base, ¿no? Es una mirada optimista, vos que estás en, digamos, venís, estás todo el día con estas cuestiones, lo analizás, tenés estos números, tenés magnitudes, porque me estás hablando, no es que cayó una bolsita, y no es que cayó el plastiquito donde está la carnada del pescador, y se le voló y se fue, o se voló el plastiquito, o se voló la bolsita donde estaba la carnada, qué sé yo. Si no, como estás hablando de 200 millones de toneladas, no sé cómo se llega a ese cálculo en todos los mares del mundo, pero tenés presencia de magnitud. Mi pregunta es, aún así, con todo lo que vos conocés, ¿sos optimista? Soy optimista, por naturaleza, pero no dejo de ver lo que dicen los números y la evidencia. Pero soy optimista, ¿sabés por qué? Porque lo que estamos haciendo con este tipo de reportes, y lo que está haciendo el IPCC, también, con los reportes de cambio climático, es pararse en la evidencia científica. Es decir, bueno, a ver, esto es todo lo que tenemos, son los datos, y la evidencia científica es el dato más objetivo que como seres humanos podemos obtener, simplemente porque le aplicamos todos los criterios del método científico. No, nos vamos quitando todos los sesgos, todos somos sujetos, pero de alguna manera, si lo aplicamos bien, llegamos a los datos más objetivos que como humanos podemos obtener. Si nos paramos sobre eso, y le decimos a los líderes, a los que están gobernando, miren muchachos, es esto, es así, estas son las reglas del planeta, acá las rompimos, acá las estamos rompiendo, y si esto sigue así, no es simplemente decir una profecía al azar, sino simplemente las leyes del planeta se cumplen, existen y se cumplen, ¿no? Hay una frase linda de una canción de los piojos, que después la puede poner acá, amigo. Civilización se llama, dice, bueno, Dios perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca, porque la naturaleza tiene leyes, no tiene un criterio de perdón, ¿no? Bueno, esas leyes que estamos rompiendo, que hemos empezado a romper, y bueno, es necesario cambiarlas, pero lo que tenemos que hacer es pararnos sobre la verdad, sobre la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es la verdad hoy? Sí, vos manejás, estudiaste, estás ahí, en el tema de los plásticos, digamos, ¿cómo llega cualquier plástico al océano? ¿Cómo llega? ¿Por los desagües, por los cursos, por lo que tiramos en la posta y que aparece en la ría? Sin duda que sí, sin duda que lo que va a los arroyos, si no hay barreras de contención en algún punto, seguramente es un punto de ingreso directo. El turismo y las playas son puntos de ingreso directo a los ambientes acuáticos. Los efluentes urbanos son un punto de ingreso directo, ¿no? Los pluviales, pensemos, los pluviales que juntan todo el lavado de las calles, el lavado de... Imaginemos... Los techos. Los techos, imaginemos autopistas, imaginemos, ¿no? Y bueno, todo eso va a terminar, en el mejor de los casos, en plantas de tratamiento, pero en general no. Y en general esos son vías de ingreso directo, ¿no? Estamos hablando ahí de, a veces, grandes pedazos de plástico, a veces pedazos pequeños, a veces micro, micropartículas, también vienen por aire transportado, ¿no? Decíamos hoy, cuando rueda el automóvil genera micropartículas, van al aire. Esas partículas, si bien van a caer cerca, otras van a ser transportadas lejos. Pero hay muchas fuentes, la mayoría son terrestres. Porque después tenemos actividades basadas en el mar, por ejemplo, las pesquerías, ¿no? Los buques factorías, bueno, las plantas offshore, el tráfico marítimo. Sí, es un punto de ingreso, pero... Las plataformas, ¿no? Submarinas. Las plataformas. Las plataformas de perforación petrolera, de producción. Son un punto de ingreso, pero si uno ve la extensión del océano son minoritarias. Las mayores cantidades de fuentes son terrestres y continentales, ¿no? Y tienen que ver con eso. Van de la tierra de acá, van al mar. ¿Cómo? Por todas estas razones. Por todas estas vías acuáticas, siempre hay puntos de fuga, puntos de ingreso, ¿no? Que tienen que ver con el mal manejo de los desechos. Y a veces directamente a partir de productos que tienen lo que se llama los plásticos o fuentes primarias, plásticos primarios. Por ejemplo, hay muchos cosméticos que se están empezando a prohibir, está habiendo mucha legislación respecto a eso, que tienen micro partículas plásticas, ¿no? Muchos cosméticos, por ejemplo, de abrasión, de limpieza cutánea, ¿no? Muchas veces dicen, bueno... Me hice una limpieza de cutis. Me hice una limpieza de cutis. Y con, no sé, con perlas del Caribe. No, no tienen perlas, tienen plásticos. Tienen micro partículas de plástico, ¿no? Y bueno, y eso es donde termina. Directamente en la pileta, directamente en las plantas, muy probablemente pasen hacia el océano. Ese es un punto que se ha empezado a prohibir. Muchas pinturas contienen micropartículas. Ahí estamos hablando de partículas primarias, ¿no? Pero después también se generan por degradación de partículas más grandes, de cosas más grandes, de bolsas. La botella de PET común, la que está en todos lados. Se va a terminar degradando. Es un proceso de rompimiento a partículas cada vez más pequeñas. Vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer una pausa y nos vas a contar esto, cómo llega al mar y cómo ataca, entre comillas, al mar y a la vida marítima. Y, consecuentemente, a nosotros. ¿Dale? Perfecto, dale. Yo, presidente de cualquier país, yo puedo tener esa expectativa, los convoco, che, mirá. Y, ¿qué hacemos con los grandes multinacionales? Poderosos don dinero. Bueno, ahí es donde tenemos que plantear. Es el planeta en el que vivimos. Intentar generar un cambio es lo que te decía. Soy optimista en el sentido... Se puede seguir ganando plata, se puede mantener la rentabilidad económica, pero sería necesario equilibrar los costos ambientales porque este es nuestro living, esta es nuestra casa. Exactamente. Si esos costos... No sé, es medio cursi lo que digo, pero es lo único que se me ocurre. Está perfecto. Porque si esos costos no los pagamos, la naturaleza los va a cobrar igual. La cuenta llega, la cuenta está llegando, la vemos, ¿no? Lo que sucede es que lo vamos a tener que pagar todos. Lo que yo digo es por una... No hablemos de codicia, pero hablemos de una mala estructura en esa producción. Hay muy pocos ganando demasiado a expensas de quien lo va a pagar, que es todo el planeta, ¿no? Básicamente esa es la estructura. Lo que necesitamos es, bueno, empezar a cambiarla, empezar a generar un cambio. Por ejemplo, mucha presión se pone sobre los usuarios finales. Sobre vos, sobre él, sobre mí. No tiremos la bolsa, reduzcamos, reutilicemos. Está más que bien, ¿no? Limpiemos las playas, vamos al estuario y hagamos una camioneta de limpieza. Cosas que suceden y que ayudan, alertan, educan. Además del efecto de limpieza que generan, ¿no? Todo sirve. Pero no podemos poner el foco ahí y dejar de mirar a toda la cadena de producción y decirles, Muchachos. Hagan una fuerza ustedes también. Todos somos parte del problema, seamos todos parte de la solución. Claro. ¿Sí? Me quedó... No, no, no la conocía eso de los piojos. Dios perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Es así. Es así, hay una ley. Hay leyes, son leyes físicas, son leyes termodinámicas, leyes químicas, leyes biológicas, que están escritas, ¿no? A veces los científicos terminan descifrándolas, las conocen, pueden modelarlas, pero se cumplen, como en toda ley. La última. Todo este proceso del cual estamos hablando, ¿no? Y que va a desembocar, qué sé yo, en qué. Se ha acelerado notablemente de la revolución industrial para acá, ciento y pico, doscientos años, y muy especialmente en los últimos cuarenta, cincuenta. Sí, totalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un boom de producción, hay un boom de estimulación del consumo. Ahí arranca la producción masiva, por ejemplo, de resinas plásticas, pero en realidad, la estimulación del consumo en general. Empiezan los elementos descartables, no existían. En los sesenta, en los setenta, lo habrás vivido, no existían. Yo también lo viví, y muchos, me parece que nos pueden estar mirando, ir a comprar a las almacenes y llevar el envase. ¿Se acuerda? Sí, sí. Dame tanto de galletitas. Mi viejo era carnicero. Bien. Envolvía la carne de la señora que se la quería llevar envuelta, o que me mandaba a mí en la bicicleta, hacer el reparto, ¿no? El delivery. Había que hacer reparto, llevarle a doña Elsa, y lo ponía en papel de diario. Ahí está. Después se complicaba para sacar el papel, pero... Pero era degradable, era papel, ¿no? Era cien por ciento biodegradable, ¿no? En cambio el plástico, bueno, es un pasivo. Es un pasivo que si no lo manejamos bien, va a estar cientos de años, ¿no? Vino a solucionar y a practicar. Claro, ahora todos los envases, la mayoría vienen con el plástico, se reutiliza mucho, yo sé que se reutiliza, pero no alcanza, evidentemente. No, no alcanza, es muy bajo. En Argentina es mayor al 10%, pero en términos globales es menor al 10%, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántos cumpleaños de la infancia los vasos eran los de acero, los de cerámica? ¿Qué sé yo? Hoy son todos de plástico. En un momento cambió, ¿no? Digo, bueno, el cambio está ahí, está en los 70, en los 80. En Argentina el primer envase de plástico ingresa en los 80. Ahí están los primeros comerciales, ¿no? Digo, bueno, no estamos tan lejos del punto de ingreso masivo de los elementos plásticos, al menos elementos comestibles y elementos de un solo uso. Es la última. ¿Vos creés que hay un átomo de conciencia que viene de los pibes hacia nosotros, los más grandes, o creés que, hasta que pase esto, yo ya voy a estar mirando los rabanitos de abajo, entonces no le damos bola, cuando en realidad en la historia del hombre, 30, 40, 50 años, es esto, ¿no? Es muy poco, ¿no? Es muy poco. Yo creo y además confío y soy optimista en la educación, involucrarse con el ambiente, creo que no alcanza con solamente leer, es necesario, digamos, es imposible defender lo que, voy a citar a Jacques Cousteau, no se puede defender lo que no se ama, ¿sí? Defendemos lo que amamos, digo, bueno, es difícil si no nos involucramos con nuestro ambiente, con las especies que nos rodean. Nosotros, como una ciudad costera, con el mar, ¿no? Digo, a veces estamos bastante desvinculados del mar, ¿no? Digo, bueno, qué importante que es eso, porque me parece que hay un instrumento importante de cambio. Cuanto más nos involucremos con la naturaleza, digo, más la vamos a defender, digo, y ahí... Un gustazo. Igualmente, Luis. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias.